Música Eres bochichero y la gente te tiene miedo Eres bochichero y la gente te tiene miedo Cuando venía la lengua, la gente se echa a correr Todo el mundo está comenzando, se quita donde Todo el mundo está comenzando, se quita donde Por sincero la gente te tiene miedo Cuando venía la lengua, la gente se echa a correr Y la mulano, bochichero y la gente te tiene miedo La 149 tiene miedo de escucharme bandolero Bochichero y la gente te tiene miedo Ay, venía la lengua, pero venía la lengua Pero bochiche, bochichero y la gente te tiene miedo Dímelo ahora Dímelo ahora Baila no, la gente te tiene miedo ¡Qué malo!